¡Fantastic Baby estuvo la canción, nos encantó! ¡Oh, my God! ¡Qué fantástico, baby! Te tengo un mega reto el día de hoy, es que tienes que decir... ¿Qué? Los saludos, los saludos que tenemos, pero con esto en tu cabeza, ¿eh? ¡Mucho amor! Ok, dice... His Teen Jets, amo su programa. ¡Te amo! ¡Y falló! ¡Nosotros te amo! ¡Falló! ¡Vamos a ti! ¡No puede ser! ¿Qué nos dice Dani Hernández, mi Lili? Nos dice, ganaste mi respeto. No sé por qué ganaste mi respeto, pero... ¡Pero zarangueo! ¡Zarangueo! ¡Zarangueo! A ver, Tayo en Bajo Valles 3 nos dice... ¡Ah, soy fan desde que empezó, me gusta la química que tienen! ¡Bailan súper bien! ¡Y a ver! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos buena química! ¡No lo digas por qué, Daniel! ¡No lo digas por qué! Bueno, IMBTS, Jime Cero, dice... ¡Gracias por poner a K-Pop! ¡Gracias a ti por estarnos viendo siempre! ¡Oye, ve cómo me quedé yo así como... ¡Gracias! A ver, ¿qué más? ¡Angie Zubayas 3 nos dice... ¡Hola, siempre yo su programa! ¡Angie, gracias por verlo! ¡Te mandamos un corazón chico hasta tu casa! ¡Gracias, Angie! ¡Y Karina, mi tocaya! Porque yo soy Ana Karina, ¿eh? ¡Karina Temis! ¡Se los vengo diciendo! Dice... ¡Hola, quisiera un saludo de mi programa favorito! ¡Hola, Karina! ¡Karina, te amamos, te queremos! ¡Aniose yo, Karina! ¡Tocaya, un saludote! ¡Y yo, un saludote! ¡Y yo, que ya! ¡Son todos los saludos que tenemos el día de hoy! ¡Así es! Tú fallaste el primer reto, pero no importa. Acá tenemos para después. Oigan, ¿por qué no estamos tan brillosos hoy? Andamos muy brillosos hoy porque estamos hablando de todas las polémicas, de todo lo que se viene en el K-pop. Y porque estamos hablando de Big Bang. ¡Ah, bueno! ¡Ándale! ¡Venga, una gran explosión! Este es nuestro especial de Big Bang. Justo, YG Entertainment anunció que muy pronto Big Bang podría tener su regreso, su comeback. Y es que G-Dragon ha estado poniendo cosillas en sus redes sociales, que la cancioncita nueva se viene, entonces los fans están, pero con Tokio. Pero para las personas que están viendo el programa y no saben qué es Big Bang, les voy a contar yo la historia de Big Bang. A ver, cuéntanos, por favor. Big Bang cuenta con cuatro integrantes y un ex-integrante. Ellos son de Corea del Sur y debutaron en agosto del 2006. ¡Guau! Oye, tú tenías cuatro añitos. Yo tenía cuatro añitos cuando debutaba. Ana, ya tenía treinta. Ya, obviamente. Yo, de hecho, actualmente tengo sesenta. Aunque usted no lo crea. Muy buena tu suma, Ana, ¿eh? El fandom de Big Bang se llama VIP y tiene una frase... ¿No le has respondido tu frase? Tiene una base. ¡Ay, allá me pegó la ala! ¡Ya te pegó la rata! Tiene una frase, tiene una frase muy enigmática que se llama Big Bang lo hace VIP. ¡Ok! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Esa frase... Y un dato curioso de esta banda es que G-Dragon, tú que lo mencionaste hace rato, él empezó como trainee cuando tenía doce años. O sea, un bebé. Porque ellos pertenecen a la YG Entertainment, que es la misma empresa a la que pertenece ¿qué grupo? Nuestras Black... ¡Black Pink! ¡Black Pink! ¡In your area! Oye, y aparte G-Dragon es el que se rumora que anda ahí con Jenny, ¿no? Oye, y mira, ya viendo este dato de que son de la misma empresa... Exacto, ahí hay gato encerrado. Ahí hay caldo cocinándose. Caldo, ¿no? Ahí hay pavo en el horno. Oigan, ¿saben algo bien chistoso? A ver. ¡Bien chistosísimo! A mí nos... ¿Han visto como estos videos que les puedes poner tu carita? O sea, de que van cantando como que una canción y... Como Bubblehead, ¿no? En la canción de How You Like That... Yo quiero hacer eso. Está bien padre. O sea, la miradita de Jenny así... Lo hace con todo, ¿no? Sí le sale. Sí le sale. Y de Rosé. Y yo me gusta, me gusta. El video ya tiene más de 3 millones de visualizaciones, 97 mil likes o más, está muy cañón. Yo digo que lo hagamos aquí en Jellyfish, ¿no? Oye, me late. Cada quien escojo un grupo. Yo me late en tus propuestas. Ya, aviéntalo. Sigo muy contenta, aviéntate. A segunda ronda, segunda ronda. Bueno, pero espérate. A ver cuánto duras. Ahorita que Millie está contenta, aprovechando que estamos hablando de Big Bang, yo les quiero decir algunos escándalos de la banda. A ver, échale. Y es que bueno, en el 2007 lanzaron su sencillo Lies y esta canción después fue acusada de ser un plagio de la canción Sky High del DJ japonés que salió en el 2003. ¿Y tú qué opinas? ¿Más o menos sí o no? Pues Sky, hay similitudes, pero bueno, en la música siempre hay similitudes, ¿no? No sé, ¿para qué acusar? Pero otra de las acusaciones fue justamente con el líder G-Dragon porque lanzó su sencillo y su álbum Heartbreaker en el 2009 y también lo acusaron de ser una copia de una canción de Flo Rida, pero bueno, nada, nada, nada tontos. Nada copia. Los de la ligera dijeron, ¿por qué no unimos a los dos para que hagan una colaboración? Oye. Y así se aprovecharon de la situación. Su idea millonaria. Mira, y dije las noticias con esto aquí. Ahora pónselas a Milly, ella va a decir así sus noticias, así también. A ver, Milly, vennos diciendo. Yo voy a hablar sobre que Big Bang va a renovar contrato con YG Entertainment. Esta es su tercera vez que renuevan contrato con YG Entertainment y son los cuatro integrantes que son G-Dragon, T-Yang, T-O-P y D-T-A-N. ¡Ay, no! Lo tiró a Coker. No, 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 no. Lo tiró a Coker, todos ustedes vieron. ¡Qué onda! Oigan, es el tercer año que renuevan contrato. Ellos llevan desde 2006 en Woy, o sea, llevan mil años ahí. Un chorro, sí. Mil años, perdón. O sea, llevan más de diez años ahí, cóquilo. No, ya. ¡Cóquilo! Ya, pero oye. Ya ves, porque le tiraste su torre. Yo le tiré la torre porque me gustan los escándalos. Y otro escándalo que les traigo es también de G-Dragon. Porque, bueno, en uno de sus conciertos de Shine and Light, pues que anda bailando ahí muy acariciadamente con una bailarina. Entonces, se le hicieron, ya saben, el notición, que por qué, que muy no apto para los niños. Entonces, entrevistaron a la bailarina y todo y le dijeron, ¿sabes qué? Esto es parte de la rutina. No pasó absolutamente nada malo. No lo vean como algo malo. De que así fue, de que todos tranquilos. Y por ahí del 2011. Entonces sacó el ritmo latino. El ritmo latino. Y por ahí del 2011 también se le acusó. Bueno, no se le acusó. Más bien es un fact, es un hecho. Ajá. Que pues traía ahí unas cosillas que se fuman. ¡Ah! Y pues qué mal el G-Dragon. ¡G-Dragon! ¡Muy mal! Muy chico malo. Muy chico malo. Oye, J-Dragon. Oye, hablando de J-Dragon, pues él tiene un ritual acá que usa para la buena suerte y es que antes de cada concierto tiene que gritar muy fuerte. Deberíamos intentarlo. A ver, el gasto. Una, dos, tres. ¡Ah! Bueno, no gritan. ¿Hace grita? ¿Hace grita, chichar? No, él grita con intención. ¡Ah! No, él grita con intención. Pero bueno, oigan, ¿y saben con quién tal vez se puedan identificar? Bueno, ya ustedes me dirán. ¿Con quién? Es con Dai Sang porque a él sus papás le decían, no, mijo, tú estudia otra cosa, estudia otra carrera. Ok. Sus papás les decían, estudian otra cosa. Y yo sus veces fui preguntando. ¡Ah, nosotros! No, no. Yo les estoy preguntando, amigos. Ajá. No, ellos siempre me dijeron lo que tú quieras estudiar, mijito. A diferencia de Dai Sang. Ajá. ¿A ti, mi Lili? A mí algunos familiares sí me llegaron a decir que no estudiaran lo que estoy estudiando ahorita. Pero mira, yo fui rebelde. Pero es rebelde, porque no seguía a los demás. ¿Y tú? No, a mí también me dijeron, vas, hija. Ay, qué bueno, qué bonito. Vas, hija. Qué bonito. Oigan, y T.O.P., ¿quién creen? Que no es ni callado, ni tímido, ni inocente, ni tiene la mirada. Porque como ya vieron en el video de Vic, se queda como, ¿qué está diciendo esa mujer? Pero a todos les gusta esa canción, mija. Y es que es una buena canción, la neta. Pero ya ven como el video que sale aquí haciendo su carita, con lo de Blackpink, de How You Like That. De rudo. Pues, ajá, les digo que él no es ni callado, ni tímido, ni inocente, ni tiene la mirada, porque pues exactamente, es el menos serio del grupo, aunque pareciera lo contrario completamente. Así es. Entonces, se ven muy tranquilitos. Las apariencias engañan. Ustedes aquí, las apariencias engañan mucho. Y justo nos vamos ahí con un video que se llama Bad Boy, pues para festejar las apariencias que engañan. Porque aquí, pues mira, tenemos al Bad Boy. No se dejen engañar. No se dejen engañar por las apariencias. Final 17. No se dejen engañan. No se dejen engañan. La que se gente. No se yale.